Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Como pueden ver en el título, el día de hoy les traigo un video en colaboración con Nell Arit. Ellos son una compañía que venden productos para las uñas, en específico pinturas de uñas de gel. Ellos son una compañía vegana, cruelty free y ahora mismo cuentan con más de 800 colores en su página web. Yo aquí les voy a enseñar todos los que yo elegí y les voy a poner en la pantalla los nombres. Este color verde es mi favorito definitivamente, lo utilicé en navidad y la verdad que es un color precioso y con una sola capa tapa súper bien. Al principio estaba nerviosa porque no sabía utilizar la maquinita pero es súper sencillo, lo único que tiene son diferentes segundos y según tú quieras utilizarlo lo pones. Aquí empecé utilizando el base coat, que es la prebase creo que se dice, para proteger las uñas. Recuerden que por cada pasada que se den de pintura de uñas, siempre tienen que meter las manos en la maquinita. Este es el color que decidí ponerme el día de hoy, es un color bien clarito pero la verdad es que me gusta mucho a pesar de que hay que poner varias capas. Ya aquí me había dado tres capas del color ese rosadito clarito, así que bueno ahora paso a ponerme el top coat. Ya aquí terminé de ponerme todas las capas de pintura incluyendo el top coat, entonces ahora lo único que tienen que hacer es coger con un trapito o algo que no tenga mucha pelusa, poner un poco de alcohol 90 y pasárselo por todas las uñas para que no les quede pegajosa. Y bueno así es el resultado final, la verdad me gusta mucho porque queda natural y al igual se puede ver un poquito de lo que es la uña, así que bueno ese es el look que yo quería y que estaba buscando. Entonces bueno así chicas, eso ha sido todo por el videito de hoy, recuerden que siempre en la cajita de información le pongo todos los links, así que bueno espero que les haya gustado el videito de hoy. No olviden suscribirse por aquí abajito y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!